Descensos del 2% para comenzar el miércoles en el BBVA, después de que presentara los resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año. Técnicamente la cotización del banco consiguió sujetarse en las inmediaciones de los mínimos del pasado mes de agosto y tras las subidas de las últimas sesiones vemos cómo vuelve a subirse por encima de la media de 200 sesiones. Esto le permite mantener el movimiento lateral de los últimos meses dentro de una tendencia alcista mayor. Lo más normal es que terminemos viendo un ataque a los máximos anuales que presentan los 9,82 euros. La superación de este nivel de oferta nos confirmaría la continuación de la tendencia alcista del largo plazo y nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 10,60 euros. Aunque todo parece indicar que el banco continuará con las subidas en las próximas sesiones, no deberíamos perder de vista el soporte de los 8,29 euros. Un cierre por debajo de este nivel de demanda complicaría sus perspectivas técnicas del medio y largo plazo y nos haría pensar en un cambio de tendencia para los próximos meses. A día de hoy lo más sensato sería mantenernos al margen y esperar a que se definiera por uno u otro sentido para interesarnos por la compañía.